Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Auténtico. Como pueden ver, ya llegó la Navidad. No es que llegó nuestra tontería ni nada, que también, ¿eh? Pero solamente hay una persona a la que yo creo que puede acceder a este momento de grabación de podcast por el día, por la compañía de aguantarme a mí otra hora, de nuevo, porque es el primero que repite, señores y señores. Y tenía muchas ganas de cerrar el año con alguien que me apoyó desde el primer momento. Y yo creo de los mejores descubrimientos de ese 2021, después de mi hijo, Gon Curiel. Ay, qué bien, qué bien. Gon Curiel con nosotros. Qué bien pusiste al nene en su lugar de Príncipe Rey León. Ah, exactamente. Porque así va a ser el resto de tu vida. No, y porque sé quién paga, sé que hasta mis quincenas, Gon. Entonces hay que respetar a la mera mera. Primero va ella y el niño. No, totalmente. Y luego van mis amigos. Aparte te quiero un montón. Entonces no hay problema. Amigo, soy feliz de estar aquí. Gracias a ti. Llegó la Navidad y me prestaste esta chamarrita. Gracias por prestarme esta chamarrita porque hace frío en tus foros nuevos. Sí, estamos al fondo de Chapultepec. Muy al fondo. Ahí es donde ya te da miedo entrar. Sí. O sea, de que hay mucho bosque. Bosque para allá, para allá, sí. Ya no hay ni una luz pública, nada. Para allá tampoco. Película de terror. Ahí vas, solo dos luces tú. Así tus dos luces del coche. Y ahí vas así y dices, es que siempre que hay una escena así en una película es porque va a pasar algo horrible. O sea, nunca han hecho en una película así X una escena de que va un coche así en la medianoche y nada más porque va a otro lado. No, siempre es porque lo va a detener el espectro, el asesino serial. Espérate, Gon. Y voy a más. Si eres moreno o negrito, mueres seguro en la película. Si eres de los primeros que vas en una calle oscura, amigo, tu manager no negoció mucho el contrato. Ese, aunque esté en traje de baño en la playa a las 12 del día, ¿eh? O sea, de que los usan de carne de cañón. Y yo no sé, fíjate, ahora yo creo que ya con esta nueva época de tanta conciencia de lo políticamente correcto y todo eso, yo creo que ya van a empezar a cuidar que el primero sea blanquito. ¿Tú crees? Sí, pues tienen que cuidar. ¿Ya hay películas con blanquito que mueren al principio? No he visto ni una, fíjate, pero... Yo tampoco. Al menos chino, ya estamos mejorando. Va evolucionando. Un chino enano para compensar. A ver, agáchate tantito porque no se alcanzan a ver tus... A ver, vamos a ver, porque mi amigo Luis decía, no se me veían mis cositas. Este, mis cositas. Qué bueno, Pedro. Mis cositas navideñas, qué bueno, me estoy especificando, ¿eh? Como pueden ver, estamos muy temáticos. O sea, este podcast tiene que salir sí o sí en Navidad. Si sale en verano, ya lo despido, ¿no? Este verano, un podcast atrasado. Exacto. La Navidad llegó, este mes de junio. Llegó tarde. Oye, en junio nace mi hijo. ¿Ah, sí? Esperemos. Ay, qué padre. Felicidades. Gracias. Soy muy feliz de decir... Qué bueno. ...que conociéndote tan poco de tiempo... Sí. ...nos hayamos hecho tan cercanos que yo fui una de las personas a las que le hablaste por teléfono. Sí. Y solo porque cuando fuiste a un lugar donde yo estaba, no pudimos vernos al final y tal... Ajá. Porque en realidad había sido ahí para decírmelo en persona. Para mí fue... Y con Titi, que además ahí se iban a ver y luego pasó quién sabe qué, ¿no? Ajá. Se tuvieron que ir por algo que pasó, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno. O sea, yo ya ser una persona así para ustedes me vuelve loco. Muchas gracias. Y de hecho se molestó, Titi, porque te lo dije antes por teléfono. Ah, sí. Que eso es bien curioso. Cuando te pase o... Digo, no sé si tienes hijos ahorita. No. De reconocidos, lo que sepamos. Como que sí sabes que no, pero te detuviste a pensar que podría ser perfectamente factible. Sí, sí, te quedaste como... Que tenga un hijo incluso en la universidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, si yo ahorita te dijera, sí, tengo un hijo de 19 años, no te sorprendería. Para nada. Te diría, de hecho, de Kimbify. No, pero sí como que uno se para a pensar. Dices, oye, caray. Pero sí como que es curioso que la mujer también quiere dar la noticia contigo, que es parte de los dos. Y si, de hecho, hoy me pasó que quería poner, voy a tener un hijo. Digo, oye, ¿quieres que te etiquete? Dijo, por supuesto. Claro. Vamos a tener un hijo, ¿no? O sea, como... Pero eso fue una cosa que agradecí mucho y estoy en contra de que ella se haya enojado contigo. Porque si se hubieran esperado a que nos viéramos los tres, en una de esas se me adelanta alguien y me cuenta el chisme. Y déjame decirte algo, Pedro. Pero si yo me entero de algo importante tuyo por medio de las TV Notas y no por medio de ti, me voy a sentir muy traicionado. Y peor aún, de un comediante. O sea, de otro comediante que no eres tú. Que un comediante me diga, me habló Pedro. Para contarme. Alguien que hacía open mic. El primero que hizo el open mic. Así fue X. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos sería Juan Carlos Escalante ese. Mira, top de tops. Ay, ¿cómo quiero a mi Juan Carlos? En un viaje que hicimos a Oaxaca, yo creo que no me había reído tanto en mucho tiempo con las puntadas de mi querido colega. Nuestro querido colega estando, pero... Si lo conozco, no lo conozco. Seguramente has visto a Juan Carlos Escalante. Ah, de hecho le conté que iba a ser padre a Juan Carlos. Antes que a ti. Sí, sí, a Juan Carlos Escalante. De hecho, gracias por esos viajes a Juan Carlos. Cuando Titi y yo todavía no le queríamos decir a nadie, él fue el primero. Ni a los papás de Titi. Nada, Juan Carlos Escalante. Fíjate que el otro día, no sé por qué dice Juan Carlos, pero el otro día se levanta mi chica y dice que estamos con Iliana, no es que esté mirando atrás a la pared. Tenemos una compañera, pero no se ve. El otro día me dice, Pedro, me caes mal. Pero se siente. Exacto. Política se siente. Se levanta mi chica y me dice, Pedro, me caes mal. Y digo, ¿por qué? Eso es verídico, ¿eh? Y me dice, no, pues que el otro día soñé, digo, el otro día, no, esta noche soñé que... El martes. Te lo dice el sábado en la mañana. Fíjate que el martes soñé algo que no me ha dejado dormir. Espérate, Juan. ¿No te ha pasado? A mí me pasa como mi chica tiene una memoria prodigiosa de elefante que de repente se acuerdan de cosas de la semana pasada. Oye, pues, ¿te acuerdas? A mí me pasó hace dos días, me escribió. Oye, por cierto, el miércoles me hiciste un chiste que a mí no me sentó nada bien. Que sepas que no hay que reírse de ta, 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 ta. Y tú sabes qué es. Y dije, ay, cabrón, ¿se acuerda del miércoles? Yo no me acuerdo lo que dije el miércoles, lo que comí. La verdad de las cosas es que, sí, lo que comiste, ¿verdad? Sí, fíjate que eso es muy como de acordarte, decir, ¿qué hice el martes? Este, a ver, comí pizza. Entonces ya de ahí, de ahí puedes partir hacia, ah, entonces pedí la pizza porque estaba hablando por teléfono con quién sabe quién. Y le dije, espérame, espérame, voy a pedir una pizza para ahorita que llegues. Ah, porque en la tarde hicimos tal cosa. Ah, y entonces en la noche no fui a tal cosa y por eso se enojó. Exacto. Este, lo que pasa es que los hombres y las mujeres somos distintos en eso. O sea, hay mecanismos que privilegian la memoria de la mujer, forzosamente, porque, o sea, realmente no te estás acordando. O sea, para nosotros es como una nube, ¿no? De acontecimientos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en algún lugar de la vida te graduaste, en algún momento conseguiste tu trabajo. Y hay cosas que es como de, fue hace como dos, tres años y alguien siempre te dice, fue hace doce. Exacto. Mientras más tiempo pasa, peor. Bueno, y tu checkpoint son chelas, sexo y fútbol, ¿no? Para el hombre, ese es el checkpoint. Sí, es como el estreno. Sí, como me han contado, ¿eh, querido suegro? Así que el estreno de la película Super Geek de Spider-Man, que entonces la fuiste a ver. O Rocky. Ay, bueno, cálmate, Rocky. Digo, ahorita con este gorrito, esta cosa, no puedo decir Rocky con la masculinidad que me caracteriza. Sí soy viejo, pero no para haber visto el estreno de Rocky en el 76. No, espérate, Rocky 6, o sea, se habla de Rocky y de Krip. Rocky Balboa, y así, buenas, ¿eh? Las de Krip. Oye, pero este podcast era temático de Navidad, pero nos fuimos a lo del pedo, ¿no? Yo tengo un chiste de, en mi stand-up tengo un chiste de que Santa Claus es un huevonazo, así todo el año, es así de que la deli, o sea, con los pies arriba de un cojincito, ya sabes, de un como taburitito ahí, viendo así Netflix. Jo, 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 le gusta la comedia. Todo el año echando la hueva, ya por ahí de septiembre, así que tiene un pinche tazo de paquetazo, está comiéndose así la deli, y la esposa llega, la señora Claus, así de, ya es septiembre. Yo nada más te digo, Nicolás, ya es septiembre. O sea, en Liverpool ya pusieron lo de Halloween. Desde hace dos meses. Y ya, en cuanto llegue octubre, van a poner un árbol de Navidad en el piso 5, del Liverpool polaco. Entonces yo que tú ya iría organizando que a los dueños. Da tiempo. Ya en octubre veo. Y ya el pinche de Santa Claus acaba haciendo toda la chamba, casi casi dos días antes del 25 de diciembre, y bueno, se pone bueno el chiste, pero tiene que ver con eso. Y nunca te he escuchado eso, igual porque nunca te he escuchado en Navidad, ¿no? O sea, no lo vas a contar en junio. Porque no nos conocíamos. Ah, no, nos conocíamos, joder. Pero sí es verdad, ¿no? Como que... Como que qué huevones Santa Claus. No, aparte sí, pero sí me voy a lo otro. Y mira que voy a tirar valores sobre mi mismo tejado. No quiero ahondar en el detalle, pero hay un miembro de la familia política muy cercano que trabaja en Liverpool. Ah, sí. Entonces amamos Liverpool, ¿vale? A partir de ahí, quiero hacer un blindaje bien importante, como me estás viendo. Pero me voy a los centros comerciales de que, oye, si llega un momento que hay octubre y si ves los árboles de Navidad. Yo que vivo solo, que he vivido solo durante mucho tiempo en México, me entraba una nostalgia atroz de que, cabrón, ya estás en octubre. Y si es verdad que te pone lo de Halloween en el Día de Muertos y ya, cuando te quieras dar cuenta, ya está tu árbol y adornos en todos los centros comerciales. Y dices, cabrón. Es como viajar en el tiempo. Decía yo eso también. Que estás en principios de octubre, y te lo juro, entras a Liverpool y hay un árbol de Navidad. Dices, viajé al futuro. Es increíble. Y dices, ay, no, me perdí Halloween. Uy, con lo mucho que me gusta disbrazarme. Apenas era 15 de octubre y ya viajé al 25 de diciembre. Es una cosa increíble, pero la verdad, es bonito. O sea, las tradiciones y esas cosas son bonitas, ¿no crees? Sí, a mí me gusta mucho, pero sí es verdad que hay un dicho, por ejemplo, en España, que se transporta aquí a México, de que en la Navidad lo inventó el corte inglés. Ah, ¿sí? O en este caso Liverpool, o sea, porque Suburbia quedó a puntito. Sí, bueno, Suburbia inventó una Navidad más barata. Y cuidado del perro. Una Navidad naca. Del buen fin. Black Friday. No, es jueves, señor. Nah, Black Friday. Oye, ¿sabes qué decía yo para seguir metiéndole duro y tupido a la diferencia entre hombres y mujeres? Si hay alguien enojado allá afuera, pues que se enoje más. Los que se han quedado, continúen, por favor. Vamos a ver su límite de feminidad. Y es que siempre, pues como cualquier comediante, yo he explorado el rollo de hombres y mujeres, ¿no? Y de muchas formas que todavía a la fecha me funcionan bien porque no son misóginas. Son más de observación y no me lo han podido negar algunas cosas. Y una de ellas es que de repente tu chava siempre, sí o sí, va a llegar un momento en el que te va a decir, no me haces caso, no me pones atención en lo que te cuento. Y entonces te examina. Yo terminé una relación porque se enojó muchísimo que no supe contestar. Y entonces yo me puse loco de por qué me interrogas. ¿De qué te conté ayer de mi amiga Mariela? O sea, no ubicaba yo en ese momento ni quién era la tal Mariela, güey. No nada más. De hecho, ¿quién era ella? No la conocía de nada. ¿Quién es usted? ¿Por qué me habla? Cuando me dijo, no podemos seguir siendo novios así, yo dije, ¿quién es usted? No me está confundiendo con alguien. Llevamos año y medio, cabrón. Es lo que yo... ¿Cómo recurres? ¿Cómo sales de ahí en ese momento? En ese momento ya no puedes salir de ahí. Pero... A menos que de veras confieses. Sí, tienes razón. Soy un pinche imbécil que pienso en mil pendejadas al día. Y más o menos ahí como que ya te das un putazo tú, entonces ya se siente menos feo enojarse contigo. Sí. Pero sigue siendo un motivo de enojo. Yo tengo una técnica para prevenir todo esto, que es cada dos o tres, máximo cuatro días, preguntarle, oye, ¿qué siguió pasando con lo de cualquier amiga que elijas tú al azar? Entonces, ¿qué siguió pasando con lo de Lucía? Y siempre sus reacciones, no, no manches, o sea, es que después de lo que te conté que le hizo Pedro, o no sé, Juan, entonces dice, sí, 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 ¿qué pasó? No, pues todavía el cabrón llega y le dice, y ya vuelves a no hacerle caso. Y ya te enlazas a la conversación. El update ya tampoco, ya ni siquiera tiene sentido porque no te acuerdas de la primera parte. Yo, 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 yo tengo un problema que cuando me hablan de chicas, y esto, uy, madre mía lo que voy a decir, Egon, me estás sabiendo, me estás dando, a ver. Me voy a poner aquí luego. Es que el niño es pedorro y está dando frijoles, ¿eh? Para divertirme más. Es que a la niña es que le pones reggaetón, o sea, vamos a ver. Ese chiste ya no lo puedes hacer. Ya no se puede hacer, ¿verdad? No. No, se cancelan, me están diciendo que no se puede hacer. Entonces, ves que... Pues ves que el niño es... Tú le pones reggaetón. Jalón de cafete. Oye. Mabén Goncuriel. Ahora sí que fuiste muy incluyente. ¿Ves? Y me pudiera otro más, ¿eh? Hubo para todo. No, no, déjalo. Ves que el niño... Ves que el niño... Ah, no, no, ya. Lo que iba a decir es que cuando de repente tú... Ay, esto está fuerte. No me pasa con Titi, que es una crack. Ajá. Pero cuando tu mujer te dice o tu novia te dice... Oye, ¿tú crees que Mariela, por su vida con Mariela, Mariela se puso demasiadas chichis? Tienes que contestar rápido. Porque si se acaba de operar Mariela... Y estás enterado. Y estás diciendo, claro... ¿Tú crees que se puso demasiadas chichis? Tienes que contestar rápido. O con un... No me he fijado. No me he fijado. Sí, o sea, no me he fijado, pero entonces... Ah, no prestas atención de mis amigos. Digo, a mí nunca me ha pasado, pero sí es un tema de que... Si te fijas mucho en las... Digo... No voy a venir contigo, ¿eh? Porque sabes el chiste privado que tenemos Titi y yo. No se puede decir. Mira cómo me mira. No, no, no. Qué buena cosa. No, no, no. Pero sí es verdad que forma parte importante cuando te habla de algo así externo o te vea más, que eso ya estoy en ese nivel. Prepárate al Super Mario Bros. Ajá. El otro día me llama mi novia y me dice, Pedro, acaba de pasar esto en la fila. ¿Qué es ese niño? Acaba de decirle, dale la fila. A no ser que a la chica que está a su lado. Y él le contestó, oye, yo realmente lo que quiero es estar contigo. Y le digo, mi vida, ya llegamos al nivel de que contas chistes de gente que no conocemos. O sea, los escuchó de fondo en una fila, güey. Chismes. Y me llamó por teléfono para contármelo. Lo conté en la cena con mis suegros y a mis suegros también les llamó para contarle lo mismo. Lo mismo, el mismo chisme. Entonces, mi chica llega a un nivel que ya se cuenta cosas, nos contamos cosas de gente que ni siquiera conocemos. Eso está fuerte, ¿no? Sí, está fuerte. Y tienes que prestar atención si no estás jodido. Ajá. El tema es, por ejemplo, yo con mi exnovia, Luz, teníamos, o sea, era una gozadera el chisme entre ella y yo. Porque ella era muy buena narradora. O sea, cualquier chisme, o sea, cuando digo chismes me refiero a, por decir, su prima cortó con el novio. O sea, chisme de noticia de la familia, ¿no? Ella tiene una prima que cortó con el novio porque el novio dijo no sé qué y entonces es la abuela y entonces empieza aquí y empieza, no, no, te lo contaba, decía yo, esto es Gabriel García Márquez, o sea, me contaba así, todo el, bl, 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 bien bonito. Y yo con ella, pues ella siempre la admiró mucho, obviamente, pues el rollo de que la hago reír, la hacía yo reír. Entonces, los chismes yo les metía mucha sazón, comedia, y cuando ella me contaba cosas, chismes de su familia, o sea, pues yo le metía también chistes de comentario, la pasábamos que ni en ventaneando, ¿eh? Que ni en ventaneando. Y de hecho, ahora estoy en un punto en mi vida en que acabo de tomar la decisión, y es como mi propósito de año nuevo, pero ya lo estoy llevando a cabo, de no contar chismes. Nunca más. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero la principal es que el mundo está muy comunicado. Ya no puedes esperar que algo que estás diciendo con alguien que tienes confianza y tal, no salga, y que al ser escuchado por ciertos oídos no sea dañino. Por ejemplo, si yo te digo que mi hermana se mama porque, no sé, le dice a su esposo que se levante más tarde que porque es un cuate muy desmañanado y bla, 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 y yo te digo, es que mi hermana se mama, o sea, imagínate el nivel que ya le dice a su esposo, despiértate más tarde. O sea, ¿cuándo has visto que una chava le reclama a un güey que se despierta demasiado temprano, no? Tú se lo cuentas a alguien, la de risa, y mi cuñado escucha que yo dije que él es un pinche desmañanado, maltratado por mi hermana. Como un teléfono descompuesto. Eso, o sea, ese pedo está hasta en filosofía clásica, güey, que te dicen, es mejor no envenenar tu lengua. Sí, de hecho, fíjate, a mi suegro, creo que era un montón, Felipe, son de las personas que, es verdad que yo soy, ahí está que dijiste, antes llegó Juan y tenemos que decir que empezamos a chismear, y me dijiste, vamos a empezar, porque con Pedro siempre el chisme está bueno. Exacto, dije, puta madre. Yo soy un poco, no, tengo desarrollados el lado de señora de Polanco, muy desarrollado, muy desarrollado, eso es cierto, eso es cierto. Pero, por ejemplo, con mi suegro pasa que no le gusta que hablemos mal o de eso, chisme delante él, o sea, corta rápidamente y notas el cambio de rumbo de la conversación. Es que es bien peligroso, güey. Sí, es bien peligroso, es que sube todo por lo que tú dices, o hasta te graban o tal. O cuando te embarran porque te cuentan algo que no te sirve de nada saber y que ahora con esa información eres vulnerable. Por ejemplo, si te dicen que una amiga le pintó el cuerno a su novio, no, tú te llevas bien con el novio, no, tampoco es como que tengas una cercanía con ninguno de los dos como para ir a decirle, no sé, o sea, estás como atrapado en una situación así, y luego el novio se entera que tu amiga le pintó el cuerno y se entera que tú te enteraste y se encabrona contigo porque no le dijiste. O sea, ser poseedor de información peligrosa o información delicada también te vuelve vulnerable. O sea, hay veces que solo escucharlo ya te... Pues bueno, los gringos, digo los gringos, los delincuentes, los asesinos... ¿Qué estás pensando? Tienes algo que comunicar, ¿no? No, es que iba yo a decir, los programas gringos típicos de que alguien mató a alguien y lo investigan, muchísimas veces porque fue testigo de un crimen, porque fue testigo de no sé qué. Sí. Puta, güey, la información que no quería saber te puede dar. La información da poder y es mejor no saber y dicen desde Matrix, yo aprendí eso, le dicen a Morfeo y dicen la felicidad está en la ignorancia. Ajá. Cuando menos sabes y menos conoces. Yo prefiero no enterarme, ¿eh? Porque me quedan expectativas y cosas. Pastilla azul, amigo, por supuesto, pastilla. No me refiero a la que tomo yo ya para el acto amatorio. Bueno, esa también. O la negra, hay una negra. Hay otro nivel, ¿viste la negra? Ahora sigue siendo la negra. ¿Lo viste la negra? No, pero pues yo... O sea, no estoy hablando de... Creo que ya es momento mío de ya escalar a esa, ¿eh? El azul últimamente anda como poco responsiva. Oigan, este podcast sigue siendo temático, no se vayan de verdad, que vamos a hablar en algún momento de la Navidad. Hablemos de la Navidad. Ah, pero sí, ahí te va. ¿A poco yo me voy a despertar en pastilla roja, güey? Y me voy a despertar en un pinche mundo horrible donde no hay ni qué comer. Mejor me quedo aquí, festejo Navidad y estas ilusiones que nos han creado en la Matrix de queridos amigos y gorritos pendejos. Y lo digo también por el mío. Lo digo también por el mío antes de que me odien Pedro Olivers. Este... Ay, perdón. Gracias por acceder a la doctora. Oye, este está bueno para... ¡Wow! Para la peda loca. Se hay pelo, se hay pelo, eso. Quería presumirlo. La doctora Jessica García, pelo por pelo, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Ah, sí? Y crece. Y es tuyo. Y no se cae. Me preguntan en Instagram y les doy el dato de la doctora Jessica García Lugo. Ojo, qué buena promoción. Sí se vale. Esto se me hace otro mezcal. ¿Por qué cosa lo pueden editar? Esto se me hace otro mezcal. ¿Por qué cosa lo pueden editar? Estás en tu casa. Le hago publicidad porque la amo, güey. O sea, de verdad, qué cosa de cambiarme la vida, ponerme pelo. Oye, es impresionante. Ese me lo regalé yo de la vida. Yo voy a contarte algo y te va a explotar la cabeza. Después de este reflujo tan bonito. No, me lo cuentes. No, no, sí te va a explotar la cabeza. Y el pelo, todo. Me explota la cabeza y lo único que me pasa es que se cae todo el pelo. No, Pedro. Sonó todo el dinero, joder. Pero es que yo tengo una amiga que estuvo un rato de cuatro elementos, Caro Morán, y de repente está viviendo en Miami y se casó con un turco. ¿Sabes qué? En Turquía son los número uno en el injerto. Te juro que en algún momento, de verdad, si estás viendo esto, vamos a hablar de la Navidad, pero vamos a enlazarlo al final. Ah, sí. Pero su novio trabaja en la parte de injerto y le decía a él, ella, o yo le decía, oye, hicimos un live y hablamos de su maternidad, del libro que había escrito, de nuestra amistad y nuestra partida de pasado en el reality. Pues su marido está trabajando en la mayor evolución del injerto capilar de la historia, que es crear y alternar genéticamente tu ADN para que no te quedes calvo. ¡Guau! Desde el nacimiento. Ah, ok. Y le digo, oye, pero qué putada para las empresas de champú, Heransolder, Pantene. Y me dice, Pedro, no, no, no. Esas empresas son las primeras que están subvencionando este estudio. No sé si estoy contando el mayor spoiler de la historia, y a partir de este podcast jamás saldrá esto. Y jamás volveremos a oír de Pedro. Y mañana estoy en una cajuela de Pantene. Y lo primero que hacen es raparte. ¡Hijo de puta! ¿Por qué revelas esto? Pero el culo, ¿eh? Oye, pero te rapan y ya te sueltan. Exacto. Sé un calvo más. Tu castigo de toda tu vida. Pero si es verdad, o sea... Es que la genética, o sea, tiene sentido porque... ¿Te serví o no te serví, no verdad? No, pero tengo todavía ahorita... Vale, por eso me callo. ¿Qué te iba a decir? Es que traigo también otra sustancia. Tú no, ¿eh? Se llama felicidad. Bueno, eso es lo que provoca, eso sin duda. Y fabrica autoestima. Ah, que el pelo... Está cañón porque cada pelo que se te cae, ese pelo tiene el código genético de caerse. Pero el pelo de los lados y de atrás tiene el código genético de no caerse. A menos que seas muy así, ya demasiada, lo que decía, que es como casi, casi... Pero normalmente se queda la gente como con la franjita aquí, ¿no? Y entonces, está cabrón porque tú quitas uno de acá y lo injertas acá. El cuerpo dice, ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué es esta cosa extraña? Ah, espérame. Sí es mío. Sí, 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 suena mío. Sí, qué raro. No esperaba esto, pero... Ok, chido, ahí quédate. Engañamos al cuerpo porque ese pelito con todo y su folículo tiene el código de sí crecer para el resto de tu vida. Entonces, ese pinche experimento, esto que te estoy contando yo, suena al monstruo de Frankenstein, güey. O sea, ¿quién pensó esa mamada? Un loco, por eso... Un calvo. Empecemos por ahí. Un calvo con mucho bullying. Un calvo de desespera. Un calvo de esos que dices... ¡Ja, ja, ja! Ahí va la pinche bola de billar. Es el típico de los que vas al cine y te dicen, ¿Dónde me siento, señor? Y dicen, mira, detrás del calvo, detrás de la F4. Y dice, ¿Dónde la gorda? No, no llegues tan... No, 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 al calvo, al calvo. Véngatele más al calvo. ¿Al calvo gordo o al calvo, al calvo? Entonces, pues sí, bueno. Total, feliz Navidad. Sí, sí, espérate. La Navidad está muy buena. Pero ya para cerrar el tema de la alopecia, yo una vez leí, porque yo me entró una neura, de verdad, a partir de los 15, 16 años, yo tomé una medicación de acné, pues yo tengo tantas marcas en la frente, que uno de los efectos secundarios era alopecia. O sea, se te caía el cabello. ¿Cuál? Y se me... ¿Cómo que cuál? O sea, ¿qué le decís? Ah, el rocután. Ah, yo también lo tomé. ¿Ah, sí? También tenía yo un acné brutal, RR. Yo también, yo horrible. Y entonces, ¿una de las consecuencias era la alopecia? Ajá. Confirmo. Espera tu tiempo, amigo. Espera tu tiempo. No, espérate. Espérate, te voy a contar, porque me informé después. A ver. Pero me metí tan loco que tomé Finesteride, Minoxidil, todas las marcas que son como más comprobadas de que se acaba el pelo y la alopecia. Pero me marcó algo que leí en uno de los foros. Foro que además creo que era foro coches, que nada que ver, ¿sabes? O sea, pero hablaban de la alopecia y me metí, ¿no? Entonces dijeron que la gente que tiene... Me encanta Pedrito ahí. Dice, ah, he pasado una semana angustiado por quedarme calvo. Me voy a distraer leyendo un poco sobre coches. Se mete al foro de coches. Oigan, ¿alguien tiene un remedio para la alopecia? Pinche algoritmo. Ya empezó desde hace años. Pinche algoritmo. Los escuchaban desde los Pentium 2. Hijos de puta. Desde el Windows 3.11. Desde el Windows 3.11. Siempre hemos estado vigilados por la alopecia. Siempre. Pero te juro que me metí y algo se me marcó de por vida y es que la alopecia se causa... O sea, ¿tienes alopecia? Esto es real. A ver, a ver. Te lo juro por mi madre. Te vas arriba y vas a decir que ni me vas a ser estúpido. Bueno, después de los gorritos no hay nada más estúpido. Pero leí que las partes de las que la cabeza tiene esa alopecia es porque son las partes que no toca la almohada. Cuando duermes... No, no, es verdad. Y de hecho, me puse a comprobar científicamente... ¿Cómo vas a comprobar científicamente? Todos los calvos de la historia tienen pelo. Por el lado de las orejas y por atrás. Entonces digo, ¿cómo duermes, güey? La parte de la coronilla lo toca la almohada. Si te puedes saberlo, físicamente tiene sentido. Ese post de ese foro coches, bendito Dios, que lo leí pero me marcó la vida. Entonces dije, güey, me ves a mí durmiendo con dos almohadas, con 15 años, una tapando la parte de arriba. Te lo juro por mi madre. Te lo juro por mi madre. Esto no lo he dicho nunca en mi vida. O sea que... Pensaba que la alopecia era de los lados que no tocaba la almohada. O sea que... Pero tiene... Pero, a ver, alguien que puso eso... Espérame, espérame. A ver, discútenme eso. A ver. La parte de la coronilla toca tu almohada, ¿no la toca? Sí. Bueno. ¿No toca la almohada? Bueno, depende de qué portuera estás durmiendo, güey. No, no voy a entrar en tu vida. Como Fakir, así al revés. Sí, en tu vida privada, ahí haciendo saludos al sol. A ver, primero. Primero. Hay gente que no se le cae nada de pelo. Entonces no me vas a decir que eso es durmiendo también con almohadas. Ok, ok. O sea, sí existe el factor no ser calvo. Nomás porque así es. Pero por el lado de que la almohada esté salvando los territorios del pelo, ¿por qué es parejito? Que no se les cae. O sea, un calvo se le cae acá. Entonces se queda parejito. La gente que lo esté escuchando, por favor, imagínese algún curiel tocándose los laterales de la cabeza. Nunca he visto un calvo que tenga aquí nada más esto así y acá más grueso. Pero sí sé que hay gente que nada más duerme del lado izquierdo. Ajá. Entonces se tendría que proteger todo este lado y este caerse. Y te voy a más. Julio Iglesias tiene por contrato cuando va a cantar en una televisora, y esto lo sé de verdad. Que tenga el lado derecho. Del lado derecho. Porque el lado izquierdo tiene una alopecia atroz. No es que tenga una alopecia. Lo que pasa es que de ese lado se peina. Y entonces se presta, güey. Si yo ya vi venir. Ah, ya te he estudiado. Ah, yo ya vi venir todas las técnicas. Por eso somos amigos, güey. A ver, la Navidad. La Navidad. Bueno, la Navidad. Vamos a hablar de la Navidad en algún momento. Si alguien no se lo pasa bien y estás todavía aquí, este... Ay, seguro que están aquí. Seguro que están aquí. Curiel Ivers, que nos están visitando desde mis redes. Gracias. Quédense, compedrete. Es la diversión. Qué bueno que tenemos tus fans, porque si yo diría Prieto fans, eso sería muy raro. Prieto fans. O sea, lo único es que no suena muy incluyente. No, la verdad que no. O sea, ¿cómo le llamas a tus fans que son rubios? Sí, no se pueden llamar Prieto fans. O sea, se harían... No se puede. Estarían todos los de Tenoch ahí. Todo el grupo de Tenoch Huerta. Eh, somos nosotros los fans, déjanos en paz. No pueden. Ustedes no pueden admirar a Pedro. Exacto, no pueden. No sonridos. Oye, me puse en la playera de Santa Claus anunciando Coca-Cola en los viejos tiempos. Espérate, vamos a hilar el tema de la Navidad. Sí. Te va a volar la cabeza. ¿Sabías que el traje de Santa Claus original era azul? ¿Estás seguro que no era verde? Ay, perdón. Cuidado, puede ser verde. Puede ser verde. Perdón por sí saber. ¿No lo sabes? Sí, creo que sí sabes. Perdón por sí saber. Perdóname. Sí. Era demasiado inteligente. Fuera de este punto. Vuelve a preguntar. ¿Qué nos va a ocurrir? Vuelve a preguntar. Vete, Coajima al Paz. Ah, no, perdón. ¿Santa Claus? Dame la charra de rama. Ah, no, entendí otro personaje. ¿Qué? ¿Santa Claus no ha sido sin veros? ¿Era verde? ¿Era verde? Vale, sí lo sabías entonces, obviamente. No, no sé si era verde o azul, pero sí sabía que no era rojo. Depende del nivel de daltonismo. ¿Perdón? Depende del nivel de daltonismo, era verde o azul. Es como el whisky Johnny Walker, que el más caro, así el mamón, creo que es el verde. Luego un poco menos mamón azul. Luego no sé si me estoy saltando algo o lo dije al revés, pero luego está el negro, etiqueta negra. Y el más barato, etiqueta roja. Y es el más chafa, o menos. Bueno, eso es lo mismo con Santa Claus. O sea, ser un Santa Claus acá mamalón verde, así, europeo, güey, San Nicolás, cabrón. Llevándole regalos así en persona, güey. Ya luego lo fueron abaratando, ¿no? Va a llegar más a las nazas. Ya cuando le pusieron renos, ya pónganlo rojo. Ya se abarató mucho. Renos que vuelan, pónganlo rojo. Ya. Y ya el último, el último Santa Claus ya Rappi, ¿sabes? O sea, ya lo lleva por mensajería. Hoy por hoy llegan más cabronamente eso. O sea, a mí me sorprende más el servicio de Rappi que el de Santa Claus. Es verdad, llega antes. Hasta te das el descuento y tienes una tarjeta Prime Rappi. Patocinos, Rappi. No tienes que escribirle una carta a Rappi. O sea, te metes a la app y pides lo que quieres. En cambio, Santa Claus, todavía tienes que ser afectuoso. Querido Santa Claus, ¿por qué? Su chamba es dar juguetes, güey. O sea, no digo que la trates mal, pero no llegas con el señor del Uber. Querido conductor, por favor, conduzcame. Si quieres, si cree que me he portado bien, lléveme a la casa de Pedro para grabar. Gracias, con cariño, Gonzalo. Es más, incluso Rappi ya sabe lo que quieres en función de tus elecciones anteriores, ¿no? Claro, además. Es como Santa Claus, ¿no viste el algoritmo, güey? Sí, o sea, obviamente si te pedí... Si te pedí el año pasado una acción mal, no voy a querer una Barbie. O sea, despierta, Santa. Obviamente si te pedí la mitad o dos o tres muñequitos de los Thundercats, pues entonces obviamente voy a querer ahora los malos. O sea, ahora toca... Ya pedí Leono, Tigro y Chitara. Pues ahora tráeme Munra, Pantro. Estás mostrando tu generación, ten cuidado. Lo hago a propósito para que los boomers, como yo, se cautiven con este programa. Yo he visto Thundercats. Es buenísimo. Yo soy fan de Thundercats. Un buenísimo cariño. Cuando veo un carro con la pegatina de Thundercats, digo, sería mi amigo. Es maravilloso. Yo no sé por qué no han hecho película o algo. Van a hacer un remake, dicen, de hombres. Sí, de película. Como un live to action. Pero lo de Santa, para no irnos, para que realmente tenga sentido este podcast. Igual lo voy a poner en febrero, me vale. Y el editor también, ¿verdad, Erwin? O sea, entre tú y yo, la verdad, peores cosas hemos hecho. O sea, saludos, Edito. Mira, mirando a otro lado. Es que estoy viendo mi reflejo. Qué bien me veo con este. ¿Sabes qué? Ya me estoy pareciendo a Santa Claus. Ya estoy entrando en la edad en la que me pones un gorro de Santa Claus y ya parezco Santa Claus. Oye, ¿sabes quién es Santa Claus en México? ¿Lo conoces? ¿Santa Claus en México? Ah, Rubén Cerda, ¿no? Rubén Cerda. Sí, exacto. Pero lo cabrón es, porque yo lo he visto muchas veces, hemos trabajado juntos en Cosillas. Ajá, yo entiendo. Cuando llega, bueno, tú me queda claro, ¿no? Pero que yo coincida con Santa Claus, Pedro. De la mierda. Llega Rubén, y no es Rubén Cerda. Ya, ya, de otra forma. Es Santa, no, o sea, responde al nombre de Santa Claus. O sea, una vez estuvimos en una, prendimos el árbol de Navidad de Galerías Plaza de las Estrellas, güey. Yo dije un showcito y él, no sé qué. Ya llegó Santa Claus. Mira, Rubén, mucho gusto. Entonces, yo dije, jo, 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 soy Santa Claus. Así de, no me estás haciendo mi nombre real ahorita, ¿eh? Porque es eso, güey. O sea, él como actor es Rubén Cerda, pero como Santa Claus es Santa Claus. ¿Sí me explico? O sea, es como actor de método, güey. No, no, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si es por la felicidad que traigo. Obviamente una felicidad de por verte. Gracias, por verde. Pero aparte de la felicidad que tengo por verte. Pero si entramos en el tema de Rubén Cerda, esto me crea muchas, muchas, muchas ramas a donde irme. Porque tú te lo imaginas en su vida natural, cotidiana. Yo conozco a su mujer, ¿eh? Pero digo, tú te lo imaginas ya, este, en otros momentos de su vida. Claro. Diciendo, jo, 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 yo soy Santa Claus, ¿no soy Rubén Cerda? Sí, es de repente. Porque a mí me pasó igual, yo le dije, yo no sabía qué era Rubén Cerda. Ajá. O sea, a mí fue como un back to the pass, así de. Blast room de paz. Yo me imagino que Rubén Cerda, de repente así llega la esposa y le dice, oye Rubén, qué sé qué. Y no contesta, está viendo la tele así, no contesta Rubén Cerda. Y de repente, Rubén, te estoy hablando. Jo, 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 ¿por qué me dice Rubén, señora Claus? Y si ella no le entra al juego, no responde, le vale madre. Yo creo que va a ir entrando. Y es más, está ahí viendo la tele y es su responsabilidad de ella decirle, ya es septiembre. Entonces ya entra en ese juego y ya empieza a ponerse más así como en caracterización. Le dice a su mujer, dice, oye, Rubén Cerda, ¿no crees que Marila se puso demasiadas chichis? Y dice, jo, 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 ya me voy a entregar juguetes a todos los niños del mundo. Rubén Cerda tiene muchas salidas, ¿eh? Rubén Cerda está en la grande. Una vez me enojé con una novia, no más bien ella conmigo. Por Rubén Cerda, no. Porque ella estaba demasiado enamorada de Santa Claus. No de Rubén Cerda. De la imagen. Oye. No, una novia que se me enojó porque no llegué a tiempo o algo así. Estaba yo como, todavía no salía de la oficina, discutiendo horrible todo el camino, ¿sí? Y de repente, después de mucho repetir unas discusiones, le dije, está bien, voy a seguir discutiendo contigo, pero a partir de ahora lo voy a hacer con la voz de Chabelo. Y entonces, no digas estupideces. A ver, si quedaste en salir a tal hora, ¿por qué no saliste? Y yo de, ya te expliqué, cuata. Ya te expliqué, cuatita. Había mucho tráfico. Y además, mi jefe, ¿qué sabe qué? No manches, cuata. La piche, pobrecita, güey. Se reía y le daba coraje. Lobosky tiene una rutina de eso, si no me equivoco, de stand-up. El Lobosky fue tu alumno. De cuando le hace reír durante la discusión, que es como de, ya, tonto, no me voy a reír. Se fue enojada. El Lobosky cuenta ese chiste. Sí, él tomó mi curso de stand-up. Lástima, no se lo puedo copiar. Ah, el curso de stand-up, si les interesa, contacto, arroba, contacto, arroba, goncuriel.com. Eso sí, a la doctora Jessica fue un favorcito, pero este sí, por favor, en serio. Espétanse. Contacto, arroba, goncuriel.com, que tengo muchos mails porque dejé de hacer cursos porque diciembre es mi poco pesada. Yo fui tu alumno. Pedro fue mi, no solo mi alumno, mi así, consen. No, no, eso es mentira. No, di la verdad, aunque estemos en Navidad, di la verdad. Me trataste como, no, la verdad, y te lo voy a decir. A ver. Te voy a decir la verdad. Oye, va, ¿si abrimos la verdad? Caray. ¿Abremos la caja de la verdad? Pero ahora sí, pásame el este. Ah, vale. Luis, si quieres, ya sabes, estás en tu casa. Oye, no te esfuerces tanto, eh. No lo empujes tanto, Pedro. No, yo lo hago por la toma, porque no se va a ver el brazo. ¿Me lo paso? Si quieres, no tomo, eh. Güey, es que la cabeza es muy larga. Además, es como si tuvieras brazos chiquitos, Manu. Joder. Hasta me podría servir, hijo, aquí en mi vasito, y tú podrías servirme así sin problema. Digo, yo cuando le sirvo a mi chica, le digo, ok, vale, se cambió la historia, el español sirve al mexicano, pero bueno, bueno, ya. No exageres, ¿eh? Ya tenemos independencia, ¿no? ¿Qué es la independencia? Oye, hiciste un chiste muy bueno con este... Carlos Mosco, me gustó. ¿Cuál? De que te intercambiaban, no sé, tú, un espejo a cambio de no sé qué cosa. ¿Sí? ¿Te pareció? Pues, está muy bonita. Digo, yo porque insistió y él estaba a pedo, pero... Tú sobrísimo. Tú sobrísimo. Digo, hay que dejarle... No, pero sí, la verdad que en Mosco te... Oye, algo hay... ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir que yo en el curso? ¿Qué te hice? Ah, me iba con lo del curso. Luego me voy con lo otro, ¿eh? Lo de Mosco y con los comediantes. Que no me vaya, ¿eh? Me lo recuerdan. De lo que dice la industria de los comediantes, como un curio. Por favor. Me lo recuerdan por si nos quedamos más. Gracias. Esto es como una nota. Acabo de mandar un audio a mi propio celular, ¿viste? Sí, sí, sí. Pedro, te quiero. En el curso, es curioso cómo cambias. Que digo que está padre, porque obviamente yo te conozco más en corto de hace años, gracias a Dios. Pero en el curso, el primer Zoom, yo salía de un spa con mi chica. Y tuve la clase vía Zoom. Yo llegué a casa y tal. Y si no tengo un trato, cambia a Gon, profesor, a Gon, comediante y Gon, colega. Bueno, y amigo, ¿no? Sobre todo, amigo. Y amigo. Y amigo, sobre todo. Aquí, aquí. Y amiguillo. El tío Gon. No, pero sí. Sí, es verdad que somos colegas, somos amigos. Pero sí me sorprendió el trato. Pero está chingón, está chingón, está chingón. O sea, lo que digo en un lado, en el lado de algo, como una virtud, como algo de... Porque está padre de cómo te vean, es cómo te tratan, ¿no? Entonces, si tú eres coleguea, sacó colega, y que la comedia es tomárselo de forma en serie. Es que eso es lo que pasa. Eso lo mandas... El mensaje es tuyo, claro. Eso es lo que te iba a decir. Y muchas gracias por decírmelo. Porque mucha gente se inscribe al curso de stand-up pensando que todo va a ser risas y diversas. Ajá. Y desmadre. Entonces, cuando lo daba presencial, que ahí fue donde lo tomó Alex Fernández también. Ya dijimos es lobo. Y bueno, pues este... Pedro Perito también. Josué y Carlos Mosco. ¿Vende? Pedro Perito también lo tomó. Pero no el presencial. Eva María Beristáin y mucha gente muy querida. Enrique Laisequilla, bueno, mucha gente muy querida y muy talentosa. Pasaba que echaban mucho desmadre en el salón. Como que todo era... Y entonces tal cosa, jajaja, sí, como esto y lo otro. Y todos queriéndose hacerlos chistosos. Entonces, un día dije, no, está jalando y no me parecía que los resultados fueran tan buenos. Porque estaban echando desmadre. Entonces dije, si se enfocaran y lo hicieran pensando en entretener y no en ahorita sacar el chistín. Que a la larga eso es lo que pasa, ¿no? A la larga como comediante, pues haces esto. O sea, lo que estamos haciendo tú y yo. Cotorrear aquí y sacar chistes, chistes. Que es como el concepto también de impro de los podcasts. Pero en principio tienes que saber estructurar humor, escribirlo y dirigirlo correctamente a tu público y así. Y así. Y entonces dije, no. Y ahí me puse rudo. Me empecé a poner muy, muy rudo. Con los que me distraían, con los que no se lo toman en serio, con los que no hacían la tarea. Con los que no entendían por enésima vez por qué una cosa no funciona. Y entonces hasta es lobo me dice que soy como el profesor de whiplash. El que les aventaba una silla, ¿verdad? Entonces dije, tiene que ser así porque justamente si yo... Mi preocupación siempre es dar un buen servicio. También por eso me he hecho popular con los shows corporativos. Perdón, te estoy anunciando aquí todo de una vez. Pero para shows corporativos, como los míos, no hay dos. Contacto, arroba, gongurielmundo. Gong pensando por dentro. Que me salga rentable mi viaje a Guajimalpa, por favor. Que el gasto del Uber sirva de algo para una suscripción. Decía Ricardo. Y no has dicho OnlyFans todavía, si lo hubieras dicho. Eso va para el final del podcast. Claro, ese ya al final me encuero. Dice, decía Ricardo Pérez que cada vez que digo un anuncio os vale, gong, la la lazo. No sé qué. Entonces, bueno, el punto es que sí. Y entonces, obviamente, si tú te inscribes y eres mi querido amigo, pues, querido amigo, en ese momento eres solo un alumno. Y eso es importante que todos los demás lo noten. Súper importante. Porque al final de cuentas, realmente no existe para mí una preferencia. O sea, sí desde luego que como somos amigos me importas tú en lo personal y todo. Y eventualmente si no lo hubieras hecho bien el curso, pues yo hubiera tratado de apretarte un poco más. Porque, pues, ¿cómo puede ser? O sea, pero no. O sea, obviamente tú bien, yo bien y perfecto. Termina el curso y entonces a partir de ahí ahora sí amigos y hagamos más cosas y todo. Pero con los alumnos, pues, puede surgir un güey que de la nada. O sea, Josué, sí me acuerdo, es un comediante que es una fregonería. Me acuerdo, en el curso era simpático y tal. Es que salió, hizo un montón de cosas. Pasaron los años y ahora es titanazo así, buenísimo. Gran comediante. Y no necesariamente lo veías venir, ¿ya sabes? Entonces es como bien padre. Pero sí hay que ser así, como duros e imparciales. Sí, y aparte, ¿te puedo decir algo? Creo que vas a ser muy buen actor. Porque soy de las personas que cuando sienten una verdad, yo lo sentí como una verdad, aparte de una actuación, una máscara de maestro. Y mi pareja, Titi, no me dejara mentir. Yo era de los que cuando terminaba la clase, digo, oye, fui demasiado grosero aquí. Oye, ¿crees que con eso se lo tomó en serio esto? Te lo juro, porque se enojó. Luego lo entendí cuando, obviamente, hablábamos en privado y tal. No te digo, ah, todo está chido, ¿no? Pero sí está padre esa máscara que tienes de repente de maestro. Y se agradece, porque lo que haces es no permitir como abrir el embudo de lo más correctamente permitido. Porque en tu curso, y no es promoción pagada ni nada, no me está pagando para nada, ¿eh? Solo una botella de Hendrix, pero bueno. Ah, está bien. Era el alcohóver que había que pagar. En borracha, ¿no? Pero, y sabes que te lo digo de corazón, eso lo que hace es que tú te pongas una disciplina de escribir y a tomarte el curso en serio. Porque la comedia, aunque sea algo para divertir y entretener a la gente, es algo de tomárselo muy en serio. Y creo que uno de tus íconos es Seinfeld, por ejemplo. Son de las personas que tienen como disciplina escribir siempre un chiste al día en sus notas amarillas. Que él quiere que sean amarillas, además. Y es realmente chido que nos transmitas eso también, porque quieras o no, al final yo recibo lo que tus ídolos, lo que a ti te atrae y lo que tú a mí me das. Y al final cada quien tiene una opinión. Entonces yo como maestro de stand-up y como comediante de stand-up, tengo mis favoritos, tengo mis preferencias de cómo deben de ser el contenido enfocado en la observación y todo eso. Con buena escritura, que Seinfeld, por ejemplo, lo defiende mucho, dice que es casi como la música. Tiene que ser así como notas precisas, que aquí la frase tiene que estar escrita muy bien. Pero con la evolución del tiempo he descubierto que también existe una libertad en la comedia que realmente no debe seguir ninguna regla. Yo siempre digo, lo sostengo ahorita que el stand-up no es autobiográfico. El stand-up siempre se trata de observar y burlarte de lo que está afuera o de lo que tú tienes, pero usándote a ti como objeto de observación cómica y no porque seas muy importante y la estrella de tu show. Entonces en ese sentido lo que estás haciendo es pensar en la gente, preocuparte porque la gente reciba lo mejor de ti, que es observaciones con las que pueda conectar o pueda comprender y que le provoquen una catarsis. Entonces en ese sentido, gracias por todo lo que me estás diciendo, eres un chingón, gracias por tanta flor. Me haces sentir muy feliz de estar aquí, más de lo que ya estaba. Y por cierto, qué bonito tu barrio. El caso es que en la clase... Me tomó asiento y todo, ¿eh? En la clase es lo mismo. Yo estoy auténticamente haciendo un esfuerzo por darles el mejor servicio. O sea, para mí es importante ser muy estricto y muy como congruente con lo que estoy enseñando. Puedes tomar el curso que quieras, pero en mi curso, si me presentas texto que no lleva a chiste, eso no funciona. Y si me estás hablando mucho de ti y no hay manera que un público conecte, no funciona. Y no digo yo nunca, y eso tú eres testigo. No, no hagas ese chiste, mejor di este otro. Tu observación está generándonos a mí y a los demás compañeritos ideas cómicas. O sea, úsalas, si quieres, haz lo que sé tanto. Pero lo que sí digo es, esto no va a funcionar. Y te digo por qué y realmente lo demuestro. Súbete al escenario, hazlo y verás que no conectan. Y son principios muy sencillos. Entonces, estoy orgulloso y muy feliz que hayas sido mi alumno. Y ya, urgido de que hagan un show. Es que me da cosa. Quiero que sepas que algo que he sentido... He hecho tres Open Minds en tres semanas. Porque obviamente hay una embarazada que cuidar. Y no es de excusa, sino son como orden de prioridades de tu vida. De repente de recurrir a estar en una noche dando show o haciendo otra cosa. Digo, momentos de mi vida. Pero gracias a Dios mi chica me apoya y es una crack. Y de hecho le enseñé mis últimas rutinas porque me grabo todos los días. He hecho tres Open Minds y los tres Open. ¿Ves cómo me pasa lo de la puta vacuna? No es otras cosas, no es el mezcal, es la vacuna. Pero vacúnense. Pues ya había dudas. Pero en los Open me pasó algo bien chido. Nunca había sentido tanto miedo. Pero miedo de, como de Coajimalpa, de venir aquí con el frío. Sí, lo que me decías que puedes actuar cualquier cosa, lo que sea, teatro con mil personas. Gone. Diez mil y da igual. Ha sido como de las primeras veces que he sentido miedo en ponerme delante de una cámara en mi vida. Pero ni siquiera eso. Creo que he sentido más miedo ahí. Porque es como subirte en un escenario y hablar sí con un micro, pero mostrarte tú cómo eres. O sea, esa parte vulnerable de soy yo. No hay un show, no hay una obra, no hay un personaje que me respalde, no hay un programa, no hay una producción, no hay una careta. No hay una máscara. Soy yo. Hola. Pum. Qué bueno que lo veas así. Es muy bonito, por eso a mí el mundo del stand-up, a mí se me hace lo más bonito y por eso todavía no me siento a la altura de poderte abrirte un show, por ejemplo. Te lo digo abiertamente, no me siento a la altura. Digo, tomé tu curso y demás, pero siento que hay una fase que todo comediante de stand-up tiene que pasar. Y es la parte de hacer un open. Y de, digo, no fracasar, pero sí de pasar un rato de, eh, esto no hace gracia, vente por allá. No, digo, no sé si estoy de acuerdo, no sé si estás de acuerdo o no. Nada más aprovecho para decirles que siempre pienso que este rollo de tengo que fracasar o tengo que no sacar risas, tragar mierda, dicen algunos, porque entonces, o sea, tienes que vivir eso, porque no sé qué, no lo veo yo así. Yo creo que es, tú vas a dar risa, a eso vas. Te subas a donde te subas, en cualquier circunstancia. Tú vas a dar risa. Entonces pasa que no das risa, a veces, ¿no? Ah, bueno, pasó que no di risa, pero no tenía que vivirlo. Lo que tú tienes que hacer es subirte a dar risa. ¿Sí me explicó? Así es como yo he experimentado lo de los shows corporativos que te mencionaba hace rato. Decir, creer de verdad que unos godines no se van a reír, lo único que hace es que no se rían. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes que ir a darles risa. Ahora, que esa intención sea lo único que se necesita para que rían, pues no. Entonces, bueno, como todo en la vida, te das un golpe, aprendes a no pasar por ahí, protegerte de X forma, cuidar por donde caminas, vas aprendiendo. Pero siempre, siempre, siempre la intención debe ser dar risa. Y debes tener una certeza de eso. Es como la fe. Es como la gente que tiene mucha fe. O sea, si yo creo que hay un Dios, y yo creo que el universo es perfecto, y yo creo que hay una razón para todo esto, entonces tengo más motivaciones para tal vez ser una mejor persona, cuidarme más, cuidar más a los de mi alrededor, hacer bien las cosas. Que no siempre te van a salir bien, pues ok, pero no importa. Tú sigues teniendo esa fe. Por eso, este pedo es de pura autenticidad. Y por eso me encanta lo que dices de que no estás protegido por un personaje. Porque muchos actores pueden caer en la trampa de, como yo sé actuar, entonces me voy a poner en el rol de mí mismo estando. Pero, lo que diga mi dedito, tú y tú y nadie más que tú está en el escenario. Lo mismo que aquí. Sí, exacto. Lo mismo que ahí cuando cenemos al ratito. ¿Vamos a cenar? Bueno, espero. Espero porque ya es tarde y hasta Coajimalpa. Vete llamando a Santa Claus. No ha pedido la comida. O Titi, Santa Claus. Oye, pero qué curioso gol. Porque fíjate que en España había un programa que se llama El Club de la Comedia. Yo lo veía mucho en Madrid. Que se creó como esa magia del stand-up hace como 10 años y tal. Que no es el de... Que no es Iván, que lo sacaron. O sea, ese programa lo sacaron de La Chocita del Doro. Que era un lugar al que íbamos en Madrid. Que Iván, uno de los que maneja todo el 139 de Bayan. Es Iván Juárez, un crack. Me decía Iván, Pedro, vimos la idea de La Chocita y lo trajimos para México, en Ciudad de México, de La Chocita del Doro. Hoy La Chocita tiene un lugar en el metro, digo, en el metro, en la zona del centro de Gran Vía. En la zona centro, imagínense aquí en Ciudad de México, como en Reforma, ¿sabes? En Bellas Artes. Y es curioso como, viéndolo como espectador, venían gente al programa ese como actores, se dedicaban a otra cosa, conductores. Tenían rutinas escritas por escritores. Obviamente funcionaba de alguna manera. Yo fui de público a verlo, porque me encantaba desde pequeño el mundo del stand-up. Pero no pegaba de la misma manera. Se veía a ser un comediante. O sea, tú sabías la persona que la había escrito. Para él. Ajá. Y quién no. Ajá, claro. Veías quién estaba recitando algo. Así es. Y eso es bien importante cuando... Sintiéndolo o no sintiéndolo. Tú estás diciendo la parte de la autenticidad. Pues obviamente, en el mundo del stand-up, cuando realmente ves que lo sufre y que lo ve, y no tampoco digo que vayan a... Tragar miedo. Tienes que sufrir. Tienes que hacer reír. Pero sí... Pero en algún momento hablamos de la Navidad. Incluyendo, pero es un momento de verdad, incluyendo lo que acabas de decir que es crucial. Nadie puede pensar el mismo chiste que tú. O sea, sí, podría pasar. Pero en general, tus observaciones de cada cosa... De la forma de decirlo. Y la forma de plantearlo, la forma de decirlo, y el punto al que vas, suele no repetirse. Porque realmente somos diferentes. Somos copos de nieve. No hay nadie igual. Entonces, de la misma manera que yo te digo mi opinión de... Ahorita estoy viendo, no sé, por ejemplo, Volver al Futuro, ¿no? Yo te puedo decir que la película de Volver al Futuro es fenomenal. Eso cualquiera te lo dice. No quieres que vea Volver al Futuro. No, sí. Es que yo quería que se diera eso. Eso está increíble. Eso es una locura. Para la gente que vea la almana, que sean fans del Back to the Future, yo esto lo vi en la tienda y me lo compré. Quedaban dos muñecos. Sin saber lo que había adentro. Nunca voy a abrir al muñeco. ¿Beef? Es Beef. Oh, my God. Nunca lo voy a abrir hasta dentro de 30 años. Cuando mi hijo tenga 25, voy a pagarme su universidad con la venta de este muñeco. Sí. Sí. Y me voy a poder ir a Cancún después. Exacto. Todavía a vivir. Esto es una... O sea, te juro que quedaban dos, ¿eh? Pero bueno. Es impresionante. Perdón por él. Todo bien. Oye, y de repente, ¿quién robó el almanaque? Y yo con un cuadrado aquí. Con un cuadrado aquí metido. No sé. ¿Cómo te acuerdas la escena? Con mi propia chamarra. Regrésame mi chamarra. No, ya estoy bien. Oye, ¿te acuerdas del capítulo de los dimsons que en ese fue en el que pensé? No sé si lo vieron, que es festival de... O sea, como una expo de dulces cabronsísima. Es pincho Homero va agarrando todos los dulces que puede, pues son muestras gratis. Y de repente dicen, este dulce es tan ácido que se tiene que mantener en perfecto vacío. Y ponen un dulce, un volando en medio de un tubo así de vidrio. Y de repente, ¿quién robó el dulce? Y Homero. Me lo pichas y lo que era. Bueno, es más cagado cuando ves realmente el episodio. Pero mira, como quiera. Y Leano ya está agarrando la pose de... Uy, ahí era como dando. Oye, ¿por qué no nos regalamos de Navidad un pilotito de podcast tú y yo? Sí, ¿verdad? Quiero decirte algo, en primicia. Bueno, me contestó alguien, que tú y yo sabemos, y un proyecto que está en... Así, que está en... Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué va a querer? Para llevar. Para eso estoy. Me dijeron que ya lo aprobaron. ¿Ah, sí? O sea, esa empresa... Dijeron que sí, y me van a llamar esta semana. Ay, legal. Pero no te lo quería decir en teléfono, te lo quería decir aquí. ¿Se puede? ¿Brindamos? ¿Abrimos otra charla o no? ¿Se puede o no? Morita Digital.